El ex agente del FBI, Ted Gunderson, explicó cuáles son las 25 reglas que el grupo oculto de los Illuminati han usado para conseguir dominar el mundo, y son las siguientes. 1. Los hombres están inclinados al mal más que al bien. 2. Predicar el liberalismo. 3. Usar los ideales de la libertad para crear guerras de clase. 4. Se usará cualquier medio que sea necesario para alcanzar los objetivos cada vez que sea justificado. 5. Creer que nuestros derechos yacen en la fuerza. 6. El poder de nuestros recursos debe permanecer invisible hasta el momento justo en el que hayan alcanzado la fuerza, que ningún otro grupo o fuerza pueda contrarrestar. 7. Advocar por una psicología de la masa para obtener el control de las masas. 8. Promover el uso del alcohol, drogas, corrupción moral y todas las formas de vicio para corromper sistemáticamente a la juventud de la nación. 9. Arrebatar la propiedad privada de los ciudadanos por cualquier medio que sea necesario. 10. Usar lemas como la igualdad, libertad y fraternidad y usarlas sobre las masas como arma de guerra psicológica. 11. La guerra debe ser dirigida de tal forma que las naciones en ambos bandos se coloquen en una posición de más deuda y las conferencias de paz se diseñarán para que ninguno de los combatientes retenga derechos territoriales. 12. Los miembros deben usar su riqueza para que sean elegidos candidatos a los puestos públicos que sean obedientes a nuestras demandas y sean usados como peones en el juego de los hombres tras la escena. Los consejeros criados serán formados y entrenados desde la niñez para gobernar los asuntos del mundo. 13. Controlar a la prensa y así pues la mayoría de la información que el público recibe. 14. Los agentes y provocadores aparecerán tras crear situaciones traumáticas y aparecerán ser los salvadores de las masas cuando realmente están interesados en justo lo contrario, la reducción de la población. 15. Crear depresión industrial y pánico financiero, hambre, escasez de comida. Usar estos eventos para controlar a las masas y usarlos para eliminar a aquellos que se interpongan en el camino. 16. Infiltrarse en la libre masonería para usarla para ocultarse y alcanzar más amplios objetivos. 17. Exponer el valor del engaño sistemático. Usar lemas y frases rimbombantes. Advocar pródigas promesas a las masas incluso si no se pueden mantener. 18. El arte de la lucha callejera es necesario para llevar a la población a la sujeción. 19. Usar agentes y provocadores tras la escena y tras las guerras usar charlas diplomáticas secretas para ganar el control. 20. Establecer grandes monopolios con el objetivo del control gubernamental mundial. 21. Usar altos impuestos y la competencia injusta para conseguir la ruina económica, controlando las materias primas y las agitaciones entre los trabajadores y entre los competidores subsidiados. 22. Construir armamento para armar a policías y soldados que puedan proteger y aumentar los intereses de los Illuminati. 23. Los miembros y líderes del único gobierno mundial serán nombrados por el director de los Illuminati. 24. Infiltrarse en todas las clases y niveles de la sociedad y el gobierno con el propósito de enseñar a la juventud en las escuelas, teodías y principios sabidos como falsos. 25. Crear y usar las leyes nacionales e internacionales para destruir a la civilización. 25. ¿Qué tan parecido estas 25 reglas de los Illuminati para dominar el mundo? 25. Parecen una descripción demasiado real del mundo en el que vivimos, pero toca a cada cual sacar sus propias conclusiones. 26. Todavía podemos pensar por nosotros mismos, ¿verdad? 26. ¿O quizás eso es lo que los Illuminatis quieren que creamos? 26. Gracias por tu atención. 27. ¿Quinenikismo? 27. ¿Quién, qué correctiono. 28. ¿Quién, qué horizonte del común humus de tiago en el lugarsch tool. 29. Cysc California.